Hola, hablemos sobre la desnutrición de su hijo. ¿Qué es la desnutrición? La desnutrición es no comer suficientes alimentos que el cuerpo necesita para funcionar bien. Es un problema muy serio que se encuentra por todas partes del mundo, en particular aquí en Nicaragua. Por cada 5 niños en Nicaragua, uno de ellos sufre de la desnutrición. En comunidades rurales como la suya, 36.9% de niños son desnutridos. Niños sanos aprenden mejor, son más productivos y crean oportunidades para parar el ciclo de desnutrición y pobreza en un país. Falta de nutrientes resulta en bajas defensas, lo cual aumenta la severidad de enfermedades. Esto disminuye el crecimiento y desarrollo y luego resulta en adultos menos productivos, lo cual baja el desarrollo del país y la cantidad de recursos necesarios para evitar la desnutrición. No es solo la cantidad de comida que uno come, sino la calidad que afecta la nutrición. Esta idea debe de ser implementada a cada etapa del desarrollo de los niños, desde el embarazo de la mamá hasta la adolescencia. La falta de vitamina A y hierro representan dos de las peores amenazas a la salud. Las vitaminas que le traemos a su hijo llevan cada una de estas cosas. Su hijo necesita comer comida variada, no lo mismo cada día. Ejemplos de varios grupos de comida incluyen productos lácteos como la leche, proteína como el pollo, granos como las tortillas, verduras como el chayote y frutas como el banano. El trabajo de los niños es jugar para crecer fuertes e inteligentes. Un niño bien nutrido va a tener más energía para jugar y desarrollarse. Created using Paltoon.